Hola, saludos nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada esta vez con la película Transformers The Last Night. Bueno, así será el modo alterno del nuevo Autobot Hot Rod en Transformers The Last Night, que será la quinta película, como yo ya les comenté, la quinta película La Faction de Transformers que se estrenará el próximo año 2017, en el mes, a mediados del, o sea, a finales del mes de junio y a principios del mes de julio. Así será el modo vehículo, yo ya lo reitero, de Hot Rod en Transformers The Last Night. Como sabemos, el modo vehículo es un Lamborghini Centenario, color negro y naranja. Curiosamente, una coloración muy idéntica al modo alterno del Mercedes AMG GTS del Autobot Drift, que también va a formar parte de la nueva película Transformers. Y bueno, esta imagen se tomó en las calles de Londres, porque actualmente la película The Last Night de Transformers se está filmando en estos momentos en Londres. Y bueno, les deseo suerte al equipo de filmación y espero que la película quede muy bien que las otras dos, cuatro anteriores. Y bueno, con esto me despido, nos vemos en otro video, soy TF Coyote F1, adiós, que a mí fuera, chao.